La comunidad sexogénero diversa, reconocidas y reconocidas en nuestra constitución como ciudadanos y ciudadanas de este país, hemos logrado en revolución la no discriminación por orientación sexual en la ley orgánica del trabajo y la no discriminación a la hora de adquirir una vivienda o alquiler en la ley de arrendamiento. Por eso este 6 de diciembre tenemos que asegurar una asamblea nacional revolucionaria para seguir avanzando con la ley del matrimonio igualitario porque el derecho a amar nadie me lo puede quitar y aquí cada latido cuenta.